Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy de nuevo les traemos buenas noticias. Anteriormente habíamos realizado un video resolviendo tus dudas si habrá depósito de mi beca para empezar. En este video resolvemos la duda cuándo y cuánto va a ser el apoyo. Continúa viendo este video, comencemos. ¡Sí! Como te comenté al inicio de este video, ya se confirmó la fecha y cuánto va a quedar el apoyo de mi beca para empezar. Quedó de esta manera, mucha atención. Preescolar primero y segundo y CAM preescolar 870 pesos. Preescolar tercer grado, primarias de primero a quinto y centros de atención múltiple primaria mil pesos. Primaria sexto grado, secundaria primero y segundo y centros de atención múltiple secundaria de mil cincuenta pesos. El 15 de agosto verá reflejada la dispersión del apoyo del programa de uniformes y útiles escolares, con la cual puedes adquirir lo necesario para el nuevo ciclo escolar 2022-2023. Esperamos que este video te haya gustado. Si es así, dale like, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!